Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy funcionario de PromPerú, estoy encargado de la parte de Facilitación de Comercio Exterior. Mi puesto en esta entidad, estoy como especialista en logística de aduanas. El tema de hoy es ver una parte de la parte de los perfiles logísticos de Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos, como lo han mencionado Fran y Claudia, en referente es un mercado potencial para todos los peruanos, y por lo cual también el aspecto logístico es bastante importante. Normalmente todos los que manejan la tendencia en logística son los mismos americanos, y buscan soluciones en practicidad y digamos en simplificación de procesos. Los últimos años los americanos han establecido que toda la tendencia se basa en nivel de servicio. ¿Qué es nivel de servicio para un americano? Es la pronta respuesta a la necesidad de un cliente. ¿Cómo lo puedes medir eso? En base a dos factores o principios que dicen los americanos. Uno es tener la capacidad suficiente de producto, y también el poder basar la atención del cliente en un corto tiempo. Esos dos principios básicos, si se conjugan adecuadamente, lo que vamos a lograr es una eficiencia en el trabajo de entrega y cumplimiento con los tiempos y procesos que establece el americano. Ellos entienden claramente que estos tiempos están basados en costos. Cuanto más nos demoremos en hacer un proceso, el tiempo va a implementar el valor del producto. Los indicadores en el desempeño logístico de Estados Unidos en los últimos tiempos, basados en una métrica que han establecido el Banco Mundial, que viene a ser el Logistic and Permas Funds Indices, el LPI, que ha sido publicado en este caso, lo tenemos desde el 2014, Estados Unidos se ocupa en el noveno puesto, entre 160 países en el mundo en el desempeño logístico. Estos aspectos evaluados o esta métrica está basado en los siguientes factores. Uno es la eficiencia aduanera. ¿Por qué es tan importante la eficiencia aduanera? Porque eso va a depender cuando su producto llegue a Estados Unidos, cuánto es la rapidez en el aspecto de atención por la misma aduana. Los americanos basan esta eficiencia aduanera en algo simple. Es en la inspección y el cumplimiento con los procedimientos aduaneros. La inspección viene a ser que ustedes cumplan los requisitos, digamos, de notificación previa del producto. Lo que mencionó la señorita Claudia en referente al FDA. En el FDA, por la ley de biotecnismo, te establece que tengas que tener una notificación previa para que el producto ingrese al país. Si tú no haces el cumplimiento en el FDA de hacer la notificación previa, ¿qué va a ocasionar? Simplemente tu producto no va a ser ingresado porque en esta notificación establece dos puntos importantes. ¿A qué puerto vas a ingresar y en qué momento vas a ingresar? Si tú no lo haces mediante el sistema a esto, los americanos no van a atender tu mercadería. Entonces, los americanos tienen que saber que el país que salga tienen que informar antes por dónde va a ingresar y cuál va a ser su actividad. Además de esa inspección que hace el americano, también hace, gracias a la ley del bioterrorismo, establece que el embalaje del producto, es decir, la caja, debe complementar un sistema, digamos, de fumigación o, digamos, de proceso térmico. Que está establecido por el NIN 15 de SENASA. Entonces, ese punto importante lo tienen que manejar antes de ingresar. Por eso la eficiencia de aguanera de los americanos es, nos estableció también al Perú en base al TLC. Nosotros hemos fijado a un TLC en donde estableció en San Exo 5, claramente, que los peruanos teníamos que cumplir un procedimiento de operación aguanera en un plazo de 48 horas. Yo esa norma yo la tuve que vivir. ¿Por qué? Como cuando hacíamos la parte operacional, estábamos acostumbrados a hacer una operación en 6 días. Imagínense, ustedes decir que están acostumbrados a 6 días, decirle en 48 horas, en 2 días, hagan una operación. Tuvimos que cambiar nuestros procedimientos aguaneros. Eso lo tienen bien claro los americanos. Que la eficiencia de un trabajo en aspecto de negocios está basado tanto en cómo me atiendes acá, como te atiendo en mi país de destino. Entonces, si vemos, el puesto que está ocupando Estados Unidos es en el puesto 16. Después, los americanos también dicen claramente que el siguiente factor es la calidad de infraestructura. El Perú, cuando firmó el TLC de Estados Unidos, también se tuvo que establecer que tendría que hacer la operación. ¿Cómo? Para hacer una mejor operación que normalmente cuando llegaba un buque al Perú. ¿Cuánto nos demorábamos? En hacer una operación. Un buque llegaba al Perú y se tardaba una semana. Una semana en operación que tenía que hacer un estibador bajar los contenedores. ¿Qué te dijo el americano? Ya no trabajes con que el buque sea el que establezca la pluma. No, tú tienes que ponerme en el puerto las grúas pórtico. Al establecer que las grúas pórtico sería el manejo, el buque tendría que venir un buque portacontenedor. Es decir, el buque no está encargado de hacer la operación. El que está encargado de hacer la operación es el puerto. ¿Qué le daste con eso? Que una operación que te demoraba seis días de descarga, un buque en Canel, Perú. ¿Te demorabas qué? Ahora te demoras 18 horas en hacer una operación de descarga. O 18 horas en el Perú, se identificó la disminución. Digamos que si yo disminuyo eso, ¿qué va a ser? La operación del puerto va a ser más eficiente. ¿Y cuál? La tarifa del puerto va a ser menor a lo que te cobre en otro país. Los americanos basan ese aspecto. Si un puerto no tiene los sistemas de infraestructura adecuado, lo que va a hacer es encarecer el servicio, digamos, de atención al usuario. ¿Y con lo cual qué va a hacer? Vas a hacer más caro la atención. ¿Qué harían si simplemente te buscas un puerto que esté cercano a ese y hacer el aspecto de descarga por ese país y poder hacer la entrega mediante el aspecto de transporte? El otro aspecto que también establecen es la competitividad de transporte de carga. Un país es eficiente siempre y cuando tú tengas mayor cantidad de servicios o que líneas navieras estén acá posicionadas. Se los pongo el caso. En el caso de China, antes me costaba el servicio de un contenedor entre 3.000 y 4.000 dólares una atención de un contenedor de 20 pies. Ahora, ¿qué pasa? Como hay muchas líneas, antes teníamos 2, 3 líneas, ahora tenemos 11 líneas atendiendo al Perú. 11 líneas que van a China y 11 líneas, 15 líneas que tengo para ir a Estados Unidos. ¿Qué me permite eso? De un costo que me costaba entre un promedio de 3.000, 4.000 dólares un flete, ¿ahora cuánto me cuesta? Entre un promedio de 1.700 dólares, 800 dólares. Miren qué me baja. Cuando yo tengo competitividad, ¿qué hago? Simplemente el costo disminuye. Bien, eso es lo que también basa en este tipo de negocio. La competencia y la calidad de servicio. Cuando un puerto te brinda, digamos, una calidad de servicio eficiente, ¿qué haces? Que digamos que los costos disminuyan. ¿Por qué? Esto está basado en la calidad de servicio en el sistema de información. Es decir, yo tengo que basar, todo basando lo que decía la cinta Claudia, simplemente basado en la trazabilidad. Si yo monitoreo desde que sale mi mercadería, desde mi almacén y hasta donde llega el puerto de destino, y le informo al cliente, ¿sabes qué? Esta mercancía va a llegar en tal plazo y tales actividades o puntos de viejo tengo establecido, simplemente lo que estoy haciendo es, ¿cómo se llama? Tener tranquilo al cliente. ¿Ustedes, cuál es el principal promedio cuando alguien no está informado o no? Bueno, simplemente cuando, por ejemplo, cuando yo estaba enamorando con mi esposa, mi esposa, ¿cómo tenía? Siempre me marcaba antes con un, ¿se acuerdan los motorolas antiguos que eran unos ladrillos? Igualito, cuando decían el puerto, te majaban, cambio, cambio, marcabas toda la operación. ¿Qué estaba haciendo? Ahí estaba seguiendo a la mercadería o no. Cuando no es de seguimiento, cuando no te llamas, ¿qué pasa? Simplemente ustedes comienzan a alterarse o no tienen cuidado, o ¿dónde está este angelito o no? Algo le habrá pasado. Imagínense una operación de seguimiento desde acá del Perú hasta Estados Unidos. Son 15 días en que ustedes van a estar sufriendo, ¿qué va a pasar o no? Van a estar temblando, oye, llegó la mercadería, habrán descargado, habrán pasado aduanas. ¿Por qué? Porque después cuando llegue la mercadería van a querer abrir el contenedor o no. Y saber cómo llegó la mercadería, ¿o buen estado o no? Y si nadie te informa de eso, ¿qué va a pasar? Después de 20 días te informan que la mercadería llegó en mal estado. ¿Qué pasó? Simplemente porque no hice un seguimiento. La oportunidad de negocio acá está y simplemente es manejar el seguimiento mediante una trazabilidad. Basado ahora simplemente en dos principios, algo de la trazabilidad y la visibilidad. La trazabilidad es saber exactamente desde tu punto de origen hasta tu punto de destino qué está pasando. Y la visibilidad que nosotros nos tenemos a lo logístico y que siempre estamos en este caso es saber exactamente dónde está mi mercadería en el punto exacto. ¿Y cómo lo establezco ahora? Mediante dos factores principales. Uno es el GPS, que ustedes están acostumbrados a dar porque todo celular tiene un GPS o no y los matan diariamente o no. Las mujeres tranquilamente, pum, pum, chequeo, ahí está el angelito, está en la casa. Tum, está en tal sitio. Ya sé dónde está. Pero tengo la visibilidad y saber dónde está el angelito o no. Ahí ya tengo la, ya no me ha estafado. Ahora, la creatividad del hombre hace simplemente cambiar el celular a otra persona. Ahí ya le hace que no está monitoreando. Ese es otro tipo de técnica. Ok. Tenemos también la capacidad de seguimiento, el bastido de envíos y la puntualidad del transporte. Ustedes simplemente lo que van a querer de un operador logístico es simplemente que se cumplen los plazos. Si se cumple con eso, van a saber que su mercadería va a cumplir en el tiempo preciso. Lo que decía en este caso, en el aspecto de alimentos, ¿cuál es nuestro principal problema? Que normalmente los productos son frescos. Si un producto es fresco, ¿cuál es su principal inconveniente? Es que, ¿cómo se llama? El aspecto de maduración, el de pesaduridad, se va a cortar en el tiempo. ¿Qué es lo que te valora en este caso un cliente? Lo que te va a dar, te va a dar el tiempo que yo tengo para distribuir a mi cliente final. Los americanos basan su factor de mejora en el aspecto de consumo, o digamos de un producto de mejor calidad, ¿cuál es? Que yo tenga mayor tiempo de poder distribuir ese producto. Les pongo el ejemplo, que yo siempre lo pongo porque yo he trabajado con el mercado. ¿Ustedes han ido en el mercado de frutas? Ok. En el mercado de frutas, ¿qué es lo que primero me toca cuando yo tenía que llevar mercadería de Chile a Calperú? Llegaba de la casera, me miraba y decía, señor Ganosa, ¿cuánto me cuesta la naranja? Me decía, tanto. Ok, si la fruta la miraba bastante madura, ¿qué va a decirme? ¿Me va a dar el mismo precio que yo le estoy ofreciendo? Me va a decir, señor Ganosa, simplemente el precio le voy a bajar. ¿Por qué? Porque el producto ya no lo puedo vender al cliente. ¿El cliente qué va a decir? Cuando usted la vea en mi madura, ¿cuánto tiempo tengo para consumir el producto o no? Eso es lo que valora mucho los americanos, el tiempo de distribución y de al cliente. Eso, téngalo bien marcado. Cuanto más tiempo tengo, más tiempo tengo de ganar en el aspecto de acceso. Otros indicadores de negocios en Estados Unidos, que siempre lo vemos en los logísticos, es la apertura de empresas. Es decir, la apertura de crear negocios en este mercado. Como ustedes ven, en el 2 Business, dice el 2016 al 2015, Estados Unidos ha bajado al puesto 49. Antes estaba en el puesto 44. Pago de impuestos, ¿por qué es importante? Porque los americanos son bien fiscalizadores en el sistema de pago de impuestos. Cuando van a llegar a su mercadería, el mercado americano va a tener que pagar los impuestos. En este caso, los americanos han bajado al puesto 53. Y algo importante, que siempre nosotros, los logísticos, lo tenemos bien enmarcado, es el comercio fronterizo. Es decir, qué tan factible es, digamos, el aspecto de poder enviar estos productos al extranjero. Y en el caso de americanos, han bajado a un puesto que viene a ser puesto 34. El aspecto de cumplimiento de contratos es bastante importante para todo un cliente. ¿Por qué? Ustedes van a ser los exportadores y quieren saber si el otro angelito me va a pagar o no. Eso se llama cumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque yo soy un comprador y el otro es un vendedor. ¿Cuál es la obligación del comprador? Es simplemente pagarme y el vendedor que tiene es simplemente enviar el producto. En este caso, los americanos están considerados en el puesto 5. Entonces, hay confiabilidad que me va a pagar mi mercadería. Los indicadores logísticos, en este caso, que para mí estaba haciendo la investigación, y unos amigos me dijeron, Juan Carlos, investiga este estudio que hicieron la Universidad de Georgia del 2009, si vas a exponer. Estos indicadores logísticos son los más importantes que toma en cuenta un cliente en el extranjero. El americano dice, si tú me entigas el tiempo de entrega al cliente, es decir, el tiempo que tú me entregas el producto a mí al mismo tiempo adecuadamente, es lo que valora el americano. Es decir, en su vatio principal dice, ah, ya, mi mercadería llegó a tiempo. ¿Cuál dice? El indicador para ellos, el principal, es un promedio de 85.8. Es decir, que si usted le entrega al cliente en el tiempo adecuado, el americano lo va a apreciar. El segundo factor o indicador que lo tienen los americanos es la orden de pedido. Es decir, que la orden de pedido sea generada en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Ellos, como les decía, si la fruta llega después del tiempo, el producto va a llegar, que no lo voy a poder vender al precio que yo quiero. Segundo es la capacidad de promedio del almacén. Es decir, cuánta capacidad tengo para poder esa mercadería estar en un sitio adecuado. Porque cuando las cosas están apretadas, ¿qué va a pasar? El producto se va a poder deteriorar o se puede sufrir el proceso de obsolescencia automáticamente. Turno de trabajo. Es decir, que cuando yo tenga que hacer una operación de chamba, es decir, cuando yo tenga que hacer, tenga que exigirle a mi gente que trabaje dos o tres turnos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los tiempos sean más rápidos y que la mercadería sea integrada en el tiempo adecuado. Los americanos lo valoran bastante en un 60.2. El tiempo de operaciones de embarque es 58.8. Tiempo de realizar inventarios. Los americanos también tienen esto. Yo tengo que hacer inventarios cíclicos. Es decir, verificar si la mercadería está adecuadamente, tanto en sistemas como físicamente. Si yo hago unos inventarios, ¿por qué es ese tan factor importante? Porque yo puedo estar en el sistema, puedo tener un vatio diciendo, ¿sabes qué? Tengo mil unidades en este momento. Y cuando veo físicamente no tengo las mil, tengo 80. ¿Qué pasó? Que no se hizo aspecto de abastecimiento y no se hizo una adecuada gestión de esta información. Viendo ya realmente, digamos Estados Unidos tiene algo claramente marcado. Los accesos marítimos a Estados Unidos. El acceso marítimo ustedes tienen que tener, preguntar adecuadamente, ¿por dónde voy? Por el este, oeste, o por el Golfo de Estados Unidos. Acá están todos los puertos de Estados Unidos. Por ejemplo, en el lado oeste está el más principal que viene de Los Ángeles. Normalmente es un puerto de, es un CD, es decir, un centro de distribución para abastecer a toda la zona del oeste de Estados Unidos. El siguiente puerto que normalmente lo usamos los peruanos, ¿cuál es? Está en el puerto del lado oeste, el troncal este, está Nueva York, Baltimore. Es donde ingresan normalmente todos los productos que van al lado oeste. En el caso del Golfo, y también tenemos, en este caso, tenemos Houston y también tenemos Miami, que son los sitios que normalmente abastecen, por el que también es un puerto que normalmente usamos los peruanos para, digamos, abastecer toda esta zona americana. ¿Qué frecuencias y tiempo de tránsito tengo desde los puertos de Perú? Por ejemplo, el puesto de destino que sea Los Ángeles, el origen Callao-Paite, el tiempo de tránsito directo, es decir, que no tengo que hacer recaladas en un puerto, recalada viene a ser que el buque pasa como combi, va pasando por sitio en sitio. En este caso, si yo voy directamente como un taxi, me puede salir un promedio, digamos, a Los Ángeles, Callao 17 días, Paita 15 días. Tiempo de tránsito con conexión, es decir, que va como combi, va de 19 a 21 días. El contenedor es de 20, está un promedio ahorita de 1.700 dólares y del contenedor del Callao 2.600. El consolidado viene a ser cuando yo utilizo mercadería que no llena un contenedor y que da copio, adquiere un espacio del contenedor y me cuesta un promedio de 55 dólares. En Nueva York, es decir, Callao, Callao me demora 18 días, tiempo en aspecto directo, y en el caso del tiempo de tránsito en conexión, 21 días. El promedio de un contenedor, 1.800, 2.800 dólares de contenedores. Y el consolidado me cuesta 65 dólares. ¿Por qué dirán que ya sube un poquito lo de Nueva York, Los Ángeles? Es que a veces en los sitios donde ustedes tienen que preguntar es simplemente si no hay aspecto de... Ahorita los americanos, el lado de Nueva York, Washington, tiene problemas por el aspecto del frío. Entonces, eso hace que, digamos, haga problemas en el aspecto de acceso al puerto. Miami, y tengo Houston, Miami tengo 17 días, y en caso de un contenedor de 1.500 dólares a 2.800. Y el consolidado está entre 55 dólares. Houston, en este caso, tiene también esto promedio, 17 días, y un contenedor está entre 2.800 y contenedor de 40 pies, 3.500. El consolidado es 60 dólares por tonelada o metro cúbico. ¿Qué líneas navieras son las que brindan el servicio hacia Estados Unidos? Tenemos JAPALOY, JAMBOSUD, MSC SHIPPING, MOL, APL, Evergreen, CCNI, MAPLINES y CIVO MARINE. Estas son las líneas navieras que brindan el servicio hacia Estados Unidos. Que por eso tenemos una especie de mejor conectividad en estos años. En el acceso aéreo, en el acceso aéreo, los americanos tienen estos también, en el aspecto tienen oeste, este, y también en el caso de, ¿cómo se llama? La troncal del Golfo. Por el lado tenemos el aeropuerto de Los Ángeles, que es el primer principal centro de distribución. Normalmente ustedes van a mandar un producto por el lado oeste. En el caso de Nueva York, tenemos el aeropuerto JFK. Y en el caso del aeropuerto más de centro de distribución de productos de fresco, también lo tenemos Miami. Miami. Y el York Bus, que viene a estar al lado de Houston. ¿Cuál es la frecuencia de tiempo de tránsito desde los peruanos? Los delegados, ahí son los aeropuertos. Los Ángeles, el Jorge Chávez demora 12 horas y 15 minutos. Y el tipo de carga que tenemos son de pasajeros, carga, cubier. Y en el caso de Nueva York, tenemos el Jorge Chávez demora de acá 14 horas y 40 minutos. Son pasajeros, carga también cubierta. Miami también está un promedio de 29 horas. Y Houston está entre un promedio de 26 horas. Tenga en cuenta esto, que normalmente los aviones que tenemos nosotros son aviones comerciales. Tenemos unos cuantos que son cargueros. Entonces, el avión comercial que tiene, tiene carga que viene a ser los pasajeros. Y en la parte de la bodega, tenemos lo que llevamos, las mercancías. También llevamos lo que viene a ser el servicio cubierta, que digamos son las cartas que tiene la gente. Para poder abastecer, digamos, de comunicación en el servicio hacia ese país. ¿Qué líneas navieras y servicios y mensajería tenemos acá en el Perú? Tenemos Largo, Copa Airlines, Delta Airlines. Y también está Aeromérico en México, que no lo considera, pero también brinda ese servicio. También tenemos en el aspecto de mensajería, tenemos FEDES, DHL, UPS y TNT. Que son todos los servicios que pueden ustedes tener para este tipo de mercado. Y esa es toda mi exposición. Es una exposición corta y también precisa al respecto. Gracias.